¡Suscríbete al canal! Voy a empezar por primero los iridescentes, obviamente, hasta que consiga un irikin, porque no tengo un irikin y creo que no puedo... no, solo tengo un mori de ébano que honestamente ni siquiera los utilizo, tengo cuatro aquí sentados haciendo nada. No juego nunca con mori, me parece que los moris no... o sea, a no ser que me pidan un desafío de estos, nunca juego con mori. Anyway, como digo, vamos a jugar y vamos a ir analizando estos addons. Antes de explicar el addon, como ya saben, tengo la build que me parece más fuerte para el doctor. Murmullos cuando estás dentro de un radio de 32 metros de algún superviviente... perdón, radio... a menos de 32 metros, lo cual viene siendo en verdad el diámetro de 32 metros de un círculo. Empieza a... bueno, se activa murmullos y puede... bueno, y empiezan a sonar esos murmullos de lente, digamos, ¿no? La cuestión igualmente con murmullos es simplemente poder utilizar nuestro poder, saben que al final tienes dos poderes con el doctor, terapia de choque y explosión estática. Es que a explosión estática sube un tier de locura a todos los que yo recuerdo. O sea, que griten... Aumentar la locura. Exactamente. Sube un tier del nivel de locura y es bastante, bastante útil principalmente por esa razón. Porque obviamente cuando estás a nivel 3 de locura tienes que salir de ese estado, recuperar la cordura como tal. Y por otra parte, pues, porque obviamente es... Te permite, o sea, al gritar los supervivientes... no sabía cómo iniciar la francia. Al gritar los supervivientes te permite saber dónde están, básicamente, ¿no? Entonces una vez tienes murmullos, sabes que los supervivientes están en tu radio de terror y por lo tanto puedes utilizar la explosión estática. Saber dónde están exactamente y simplemente ir a por ellos. Lo cual hace el doctor un killer muy fácil de jugar en rangos bajos, sobre todo cuando la gente... Bueno, o contra incluso personajes, survivors, digamos, que intentan ocultarse y tal. Pero algo que es especialmente común en rangos bajos, en donde no corren directamente, sino que se intentan ocultar. Por otra parte, vamos a llevar ruina. Una vez alguien suelta un generador, empieza a regresar de forma inmediata o automática a un 200% de la velocidad de reversión normal. Si el tótem de maleficio de ruina se rompe, la perk deja de funcionar. Sin embargo, para ello, vamos a llevar también maleficio inmortal. Que además de mostrarnos las obras de los supervivientes que estén a una distancia máxima de 2 metros de cualquier tótem durante 6 segundos. También hace que una vez se purifica un tótem de maleficio distinto a maleficio inmortal. Es decir, cada vez que se limpie ruina, cada vez que se purifique, aparecerá en otro tótem opaco en el mapa. Lo cual hace que si no se limpia inmortal, se tengan que limpiar en verdad los 5 tótems para acabar con ruina e inmortal. Y por último, barbaco de chile. Por dos razones. Una es porque me parece que verdaderamente es una de las mejores perks para el doctor. Ya que te permite saber si los supervivientes están dentro de tu rayo de terror o fuera una vez has colgado a alguien. Y saber más o menos dónde están y luego poder utilizar tu poder muy muy fácilmente. Cada vez que cuelgas a alguien en un gancho durante 4 segundos, puedes ver a todos aquellos supervivientes que estén a más de 32... Perdón. A más de 40 metros de distancia del gancho. Y cada vez que cuelgas a un superviviente por primera vez, consigues un multiplicador acumulable de puntos de sangre del 25% hasta un máximo del 100%. Cuelgas a los 4 supervivientes, doble de puntos al final de partida. Suelo llevar barbaco de chile por esta razón. Porque quiero conseguir el doble de puntos. Ya que como killer sueles conseguir muchos más puntos que como un survivor también. Sin embargo, también les voy a decir que, como digo, es tremendamente útil. Porque una vez cuelgas a alguien, generalmente has estado en una persecución lo suficientemente larga como para tener tu explosión estática activa de nuevo, ¿no? O preparada. Entonces, si ves que no hay aura, puedes simplemente utilizar tu poder y ya sabes dónde están el resto de survivors. Y si no, simplemente te mueves a donde hayas visto un aura, utilizas tu poder cerca de ahí. Sobre todo con murmullos y sigues persiguiendo. Lo cual hace que siempre tenga a alguien y la gente no se pueda ocultar. Vamos a llevar disciplina clase 2. Reduce ligeramente el retardo de detonación de terapia de shock. Estoy demasiado acostumbrado a utilizar estos addons. Así que generalmente, siempre que mire uno de los addons, voy a ponerme una disciplina clase 2 o una disciplina clase 3 y este tipo de cosas para reducir el retardo de detonación. Que es básicamente el otro poder, terapia de shock, que es el rayo que lanzas en persecución. Y por último, reina iridiscente. Ahora, estos accesorios en verdad son larguísimos porque, por ejemplo, en locura 2, durante una persecución los supervivientes perciben una marca roja y un rayo de terror imaginario, bla, bla. Es decir, la mayoría de addons solo los utilizas por lo que tiene arriba, que es reducir el retardo de detonación, y no por lo de abajo. Lo de abajo te suele dar un poco igual. En locura 2, como estoy diciendo, parece que el doctor está justo detrás de una persecución, lo cual en verdad hace que los mindgames y este tipo de historias con gente que no suele mirar atrás y tal sean mejores. El efecto perdura durante 6 segundos tras el final de dicha persecución. Y luego en locura 3, la marca roja y el rayo de terror imaginario están activos constantemente. Además, se ve la marca roja, lo cual a mí me ha salvado más de una ocasión de que un survivor se me escape, porque los puedo ver muchísimo más fácil. En fin, la reina iridicente, perdón, en su caso, es un accesorio que hace que todos los supervivientes golpeados por las habilidades de terapia y choqueo explosivo sin estática adquieren una carga estática duradera. La carga afecta al superviviente hasta que se descarga. Si se golpea a varios supervivientes que estén a menos de 4 metros de distancia entre sí con la misma habilidad especial, no adquieren ninguna. Pero cuando un superviviente se acerca a menos de 4 metros de otro que esté afectado por una carga estática, recibe una descarga que le provoca los mismos efectos que produce la habilidad espacial terapia y choque, pero la carga estática se descarga de inmediato. Esto básicamente es un radar constante. Lo que vas a hacer es utilizar explosión estática, que es tu habilidad de radio de terror, o terapia de choque, que es tu habilidad del rayo en persecución, ¿ok? Una vez has golpeado con uno de los poderes a un survivor, ese survivor gana una carga y esa carga la pierde cuando se acerca a menos de 4 metros de otro, ¿vale? Una vez ocurre eso, una vez se juntan, ambos gritan. O sea, no ambos, sino el que no tenga carga o... bueno, da igual. O sea, básicamente uno recibe la carga del otro, ¿vale? Si ambos tienen la carga estática, ambos gritan. Si uno tiene la carga estática y el otro no, grita al que no la tiene. Técnicamente, así es como yo lo entiendo. Técnicamente, a ver. Que esté afectado, recibe una descarga que le provoca... exactamente, ok. Aquí lo interesante, obviamente, es que una vez los survivors se junten, vas a saber dónde están. Porque van a estar gritando constantemente en el mapa. Y ni siquiera te va a hacer falta estar utilizando tu poder tanto. Sin embargo, pese a que la reina iridicente te permite saber dónde están todos los survivors constantemente. Una vez juegas contra gente que sabe cómo funciona el addon, lo único que tienen que hacer es no juntarse. Ya está. Claro, no juntarse, obviamente, implica no poder hacer generadores juntos o, sobre todo, no poder curarse. Lo cual, teniendo en cuenta que no todo el mundo lleva autocuración y este tipo de historias, hace que reina iridicente pueda ser decente como addon. No es mi favorito. El rey iridicente es mucho mejor, en mi opinión, que la reina iridicente. Pero la reina da un montón de información y es bastante molesto. Vamos a llevar también una tarta porque tengo 65 y vamos a la primera partida. La casa de los Thompson, Granja Colwyn. Pues de uno de los peores mapas del Doctor a probablemente el peor mapa del videojuego ahora mismo. Vale. No parece haber objeto de obsesión, por suerte. Ayer fue una partida. Off stream. Off stream? Oh, wow. What's up? Baby girl. Vamos a subirte un poco de nivel de esto. Oh, wow. No tengo rangos, ¿verdad? Vas a tirar. No, vas a tirar, pues te voy a golpear. Vale. Vale, lo he subido al 3 ya. Tienes death heart. Oh, wow. Bien tirado. Muy bien tirado. Esta niña sabe qué está haciendo. Tengo que romper esto, oye, oye. Vale. Tengo que romper esto. Sin rango me cuesta muchísimo mindgamear ahí. Debería abandonarla. Ya. 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 Y tiras esto. Ya, te tengo que abandonar. Eres bastante decente jugando. Y voy a perder muchísimo el tiempo contigo. Bueno. Si te diriges a la nada te voy a tirar, pero... Me vas a llevar como... Dos o tres generadores directamente. Todo por un death heart, ¿eh? Un death heart bien tirado. Es lo que le ha... Bastado a esta señora para quitarme dos generadores enteros. Unlucky Bueno, que tengo mi poder Así que lo voy a tirar ya Ok No hay ningún palé aquí Pero quería subir al menos a nivel 3 Uh, what is she doing? Vale Sabemos que había alguien por aquí cerca Y sabemos que David ha salvado allí Reina iridicente no me está dando muchísima información Me da información cuando descuelgan Y estas cosas Pero no mucha más Vale A por el David Calvo Fine Este pal está down Como mucho tiene Oh no Vale, vale, vale No lo había roto Tienes Dead Heart Así que voy a hacer así Ahí está el Dead Heart Hacemos esto Me han quitado inmortal de nuevo a la primera Bien Soy muy unlucky cuando tengo inmortal ruina Vale Tercer cuelgue Ojo por esta persona que se está autocurando Actualmente hay Marcas de correr aquí Una arriba Una allá Sigo pensando que es mejor venir a por esta Pues porque te he oído de milagro Cuán útil es voluntad de hierro En esta situación no la habría oído nunca No voy a subir Prefiero que me termine en ese generador Me da bastante igual Alguien ha gritado así que han ido a desenganchar ya Alguien se está autocurando allí No voy a ir a por Nia En esta situación Creo que tengo que tunelear a David ¿Verdad? No me gusta esta situación para nada Ya no Voy a ignorarla Tal cual No worth Vale Sé que tienes 10 Porque has hecho el mongolo Así que te voy a dejar en el suelo Ya está Probablemente tengan 10 unbreakable anyway Pero No hay mucho más que pueda hacer ¿Astrado aquí? I guess Estás corriendo para allá Entiendo Esta señora No quiero perseguirla Es demasiado Trabajo Debería poder llegar No Debería haber golpeado antes Ya no worth Todos estos survivors Saben lo que están haciendo Y se nota Especialmente la niña Bueno Sup Ok Sé que alguien estaba corriendo por aquí Porque lo he oído Está todo el mundo por aquí Ya por ti Oh man Te voy a ignorar Tal cual Nadie aquí Vale Volvamos Tienes Dead Heart Lo sé Vale A tirarlo aquí Vale Supongo que me comería un 10 ¿A dónde vas con la linterna? ¿A dónde vas con la linterna? Tira anda Tira Me han quitado ruina ya Lo cual Hace todo esto Considerablemente peor Sé que tienes Dead Heart Vamos a hacer así Deberías Tuirar el Dead Heart aquí No Vale Algo de presión Tengo que estar haciendo Por cojones Ahora mismo Colgamos aquí Y vamos directamente A por ella Alguien está yendo Lo vemos con los gritos Ok Rainer y Dicente Si que está sirviendo aquí Creo que ya no tienes 10 ¿Verdad? David está salvando a la niña No hay nadie por aquí Sabemos que está Aquí y allí Estos dos Tienen que haberse ido Hacia acá Puedo ver un poquitito De las marcas de correr Ahora sí que las veo bien Perseguiremos a David aquí Supongo ¿Por qué no has ido Hacia el palé? Oh ¿What? Sé que ha tirado Dead Heart Así que no tiene mucho sentido Lo que acaba de hacer En mi opinión Pero bueno Vamos a tomarlo No tiene 10 Vale De hecho David no estaba colgado Estaba colgado Fengmin y Nia Vamos a por esta señora De hecho voy a hacer presión En este generador En su lugar Me va un poco igual Vamos a perseguir a esta Uno Dos Golpe Fengmin está aquí Podemos ir a por ella Ahí está el Dead Heart No voy a golpearle a él Porque lo más probable Es que tenga tiempo prestado Nos vamos a quitar A esta señora ya Del camino Nia va a venir con la linterna Ya Good job Fuck La he visto muy tarde Whatever He perdido toda mi puta presión ahora Oh wow No te esperaba aquí Esperaba al David No a ti I mean that's good Vale He alargado todo lo posible El launch Cargo esto No debería darle tiempo Esto puedo colgar Está Sí Está healthy Lo cual es malo para mí Lo mejor que puedo hacer aquí Es golpear Y pirarme No hay nada que pueda sacar De esta partida ahora mismo O sea De esta parte del mapa Perdón De esta partida Lo más probable es que estén En ese generador ¿Cómo es eso Un fastball Exactamente That's weird Debería poder pillar eso Voy a volver a ignorarlo No tengo nada que hacer En esta parte del mapa Honestamente Estoy persiguiendo hacia Ningún lado Y es malo para mí Lo preferible es simplemente Volver aquí Utilizar mi poder Y ya está No sé dónde está Claudette Not worth Este generador No se está haciendo Se han quedado en un 3-gen Así que Honestamente Me renta muchísimo más Simplemente golpear Este y quedarme aquí Ah, Claudette Estaba por aquí Entiendo Pues Lo dicho En este 3-gen Es imposible que ganen Tengo un golpe asegurado aquí Tengo ni aquí Haciendo nada Ganando tiempo Simplemente para que Claudette pueda ser El otro generador Cosa que Obviamente Me da exactamente igual Además ha fallado Un skill check Lo cual baja todavía más Este generador Y dentro de poco Tendré el Taller 3 preparado Se habrán ido A curarse para allá Probablemente Ah, ¿están aquí? That's good for me Sé que tienes Dead Hard Has tirado El Dead Hard Hacia la nada Vale Me voy a quedar A David En esta situación Ha sido un Free Down Tengo un gancho aquí David está muerto Creo Yo ahora puedo Seguir haciendo presión Tranquilamente En los generadores Golpeo esto De nuevo Este otro generador No está empezado No hace falta Perseguir a Claudette No gano nada Perseguiendo a Claudette En este caso Nia creo que recibe Un golpe Ya Lo cual es bueno Para mí Nice Ok La ignoramos Y nos vamos Se ha movido De una manera Que no podía Golpearla Vamos a hacer así Está ahí La he visto ahora Ok That's good for me Porque está en una zona En donde No va a poder Conseguir nada Se ha ralentizado Saltando ahí Y aquí No hay nada Más que La ventana Perfecto Está Claudette Muerta en gancho Creo que no Nevermind Está muerta en gancho Sabemos donde Estania Lo más probable Es que sepa Donde está La trampilla Igualmente Ha sido Una muy buena Partida Fuck Hace muchísimo Tiempo Que no tenía Una partida Tan complicada ¿Qué hace? ¿Eso ha sido Un dead heart? Eso ha sido El dead heart ¿Puedo romper esto? No pasa nada Titi's Wow Me he quedado Una 4K En esta partida Esta partida Ha sido No sé Probablemente La partida Más loca Que he jugado En tiempo O sea Esta ha sido Complicada Esta ha sido Una partida En la que Sí que he tenido Que Tener muy en cuenta Cómo estoy jugando ¿Eh? Holy shit Ok Honestamente Voy a poner Solo esta partida Entonces Voy a poner Dos partidas Pero voy a poner Solo esta Porque ha sido Lo suficientemente Larga No sé Por qué Tengo esto Sí Pero ha sido Una partida Lo suficientemente Larga Y en donde Se ha visto Bien Cómo funciona El addon Estas niñas 100% Sí con la linterna Interesante Este era El David Y este era La La Clodet Supongo No la Clodet era esta Interesante O sea que La Fengmin Consiguió Más que tú Incluso Clodet Sí Curioso Curioso Rango Partida Perfecta Por cierto Cómo se nota Cuando te estás Enfrentando A alguien Que sabe Qué coño Está haciendo Cómo se nota Que esa niña Sabe Qué coño Está Haciendo Pero Muchísimo Solo Con el primer Dead Hard Ya me hizo Perder dos Generadores Enteros Cuando la mayoría De gente Simplemente Lo tira Muy muy rápido Pero La niña Se esperó Al momento Justo En el que Pensó Que ahora Sí que me va a Golpear Muy buena Partida Muy buena Partida Han jugado Todos muy Bien Honestamente Ha sido Una partida Entretenida Me lo he Pasado Bien Mucho Mejor Que jugando Survivor Cup Lo peor Es que es Verdad Voy a gastar Este par De puntitos En baba A ver Si le consigo Un par De perks Interesantes Ya que Lo único Que quiero En verdad Es darle Perks Pues eso Decente Oh mira Podemos utilizar Resistente En la siguiente Partida Y tal Ok Pues Déjame Subirle Todo esto A baba Como estoy diciendo Bien Pues he conseguido Muchísimo Más de lo que Me esperaba Con estos niveles Tengo Saboso De bocina oscura Ok He conseguido Básicamente Tener ya Desconcierto Al 3 Lo cual Es bastante Bueno He conseguido Pop También Al 3 Lo cual Es algo Que quiero Tener Con baba Intervención Corrupta Pim pam pum Desconcierto Y barbaco De chiles Probablemente La mejor build De baba Bueno A lo mejor Si cambias Intervención Corrupta Pim pam pum Por ruina Dying Pero personalmente No me gusta Tanto Ruina Dying Con personajes Que no tienen Tanta movilidad También tengo Manitas Lo cual Está bien Pero manitas Lo tendría que Cambiar a lo mejor Por barbaco De chile Pero Ya He conseguido Buena mierda Aquí Y ahora mismo Creo que ya tengo La build Que quiero Con baba Así que no hace Falta darle Más puntos Le seguiré dando Supongo que puntos A legion Para subir Tanatofobia Que honestamente Estoy un poco Hasta las narices De que no me salga Tanatofobia En plan Puedo tener Tanatofobia Ya por favor Pero bueno Hasta entonces Creo que Para la siguiente Partida Vamos a jugar Resistente Furia espiritual No sé Qué jugar aquí Supongo que Pim pam pum Pero no lo sé A ver Pim pam pum Es decente Dentro de lo que cabe Supongo Aquí simplemente Uff Solo tengo un vendaval That's Disgusting That's Disgusting Solo tengo Uno Pero en total En plan Ni violeta Ni amarillo Tampoco De hecho Ni siquiera sé Si hay vendaval Amarillo Creo que no Ok That sucks Bueno Como estoy diciendo Lo más probable Es que en la siguiente Partida Juguemos Un poco de resistente Pero como digo Tengo espectro ya Con la build Que quiero Que probablemente Sea esta Su mejor build En mi opinión Doctor con la build Que quiero Legion con la build Que quiero ¿Dónde está Legion? Legion Con la build Que quiero Lo que pasa Que necesito Tanatofoy al 3 Esto al 1 Al 2 Al 3 Me da igual Y Baba Con la build Que quiero Lo cual Nos deja En el siguiente Personaje ¿Cuál es Otro personaje Que me guste jugar? Remo Que ya tengo Su build también Actually Sloppy lo cambiaría Por ping-pong-pong Nada más Y ya está ¿Dónde está Ping-pong-pong? Dame ping-pong-pong Oh, no lo tengo Ni siquiera subido Ah, what? Tanatofobia O P P, 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 P Aquí Ok También lo tengo Bien Supongo que lo siguiente Sería probar alguno Ah, no Cazadora Es verdad Pero cazadora Creo que Yep También tengo una buena build Actually, aquí sí que me gustaría Más llevar Whispers Es que claro Aquí ¿Qué haces? ¿Llevas ruina? No me parece que sea una buena idea Llevar ruina aquí P, P, P Me parece mala perk Para la cazadora En mi opinión Así que a lo mejor Sí que es verdad Que ruina aquí Viene mejor Pero creo que Murmullos Y barbaco Y chiles Son necesarios Y es que intervención Corrupta También es súper útil Para la cazadora Supongo que sí Que tengo que empezar A subir a la cazadora Subiré a Ligion Primero para subir Tandatofobia Y luego a la cazadora En fin Ahora sí Eso ha sido todo Respecto a la reina iridescente, es un buen addon. Creo que está bien. Ya está. En plan, lo pondría como un BB Blue en una tier list o algo así. Me parece que es un addon que te da bastante información, pero generalmente no es tan importante esa información, porque es como, vale, hay dos supervivientes ahí, y por norma general es cuando van a salvarte un gancho o lo que sea. A veces sí que es verdad que tienes esa información de, oh, estas dos personas se están curando o lo que sea. Pero ya, se ha visto más bien poco, aunque se ha visto que tiene cierta utilidad, como digo, ¿no? Dentro de lo que cabe, aún así creo que rango y retardo y detonación siguen siendo muchísimo mejores, muchísimo, muchísimo mejores, ya que el poder que tiene, los dos poderes que tiene el Doctor, no se, no, o sea, hace que la reina iridescente no sea necesaria. Así que sí, vamos a ir dejándolo por aquí. Espero que les haya gustado. Muchas gracias a todo el mundo por ver y hasta el siguiente capítulo. Chao. Chau. Chau.